¿Está embarazada? Cuide y monitoree su presión arterial. Si su presión arterial sube demasiado, su salud y la de su bebé estarán en riesgo. Esto se llama preeclampsia y podría ser fatal, ya que puede padecerla y aún así sentirse bien. Los factores de riesgo incluyen ser una mujer afrodescendiente. La tasa de preeclampsia es un 50% más alta para las mujeres afrodescendientes. Otro factor de riesgo es condiciones médicas, como diabetes u obesidad, lo que significa que su índice de masa corporal está por encima de 30. Así como si ha tenido preeclampsia anteriormente, si este es tu primer embarazo o si estás embarazada de varios bebés. Para saber si tienes preeclampsia, consulte a su médico.